En estas semanas previas a las celebraciones navideñas debemos mantener todas las precauciones posibles y evitar cualquier encuentro innecesario. El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que puede asimilarse a nuestros días de Navidad, ha supuesto un aumento del 45% de los casos en las siguientes semanas, alcanzándose los mayores picos de casos de toda la pandemia en ese país. Si en estas semanas que se aproximan no somos precavidos, no solo podemos terminar contagiados nosotros mismos o contagiando a nuestros familiares, podemos terminar poniendo en riesgo la desescalada que ya hemos iniciado. Los datos publicados ayer por el Ministerio ya reflejan una ralentización del descenso de casos a consecuencia de los contagios producidos probablemente en este puente de diciembre. Mucho cuidado, nos jugamos mucho, nos jugamos la salud, nos jugamos la vida. El virus no entiende de calendarios ni de fiestas de Navidad.